El día lunes se acerca la onda tropical número 25, acompañada de este sistema de baja presión de 1.010 milvares. Para esta semana, el pronóstico indica el ingreso de una nueva onda tropical en el territorio nacional, acompañado de un sistema de baja presión que ocasionará lluvias con tormentas eléctricas tras su paso. Quedin Varela de la Cruz Roja Nicaragüense brindó recomendaciones a la población de cómo crear planes familiares de respuesta en temporadas lluviosas y evitar desgracias. En este caso, con los temas de lluvia, recordando que estamos en el segundo periodo del corredor de huracanes. Faltan aún, diríamos nicaragüenses, caña que moler, falta todos estos tres meses aún donde vamos a tener algún tipo de caída de precipitaciones. Y es importante a esto actualizar nuestros planes familiares de respuesta. Nuestros planes familiares nos van a ayudar a identificar de manera escrita dónde son nuestras salidas de emergencia, cuáles son las vulnerabilidades o los riesgos que tenemos a causa de la lluvia, si pasa algún tipo de corriente, que si puede haber deslizamientos de tierra. Hay que limpiar los cauces que tenemos a la orilla y las cunetas para evitar que el flujo de agua suba. Pero igualmente también hay que identificar en nuestras familias quiénes son los grupos vulnerables, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los niños, que vamos a tener que evacuar. Y si en algún momento es necesario evacuarlos, tener en cuenta dónde son los puntos de seguridad comunitario o dónde son las casas solidarias o dónde son los albergues, dónde nos podemos trasladar en caso de que sea necesario. También es importante hacer saber a la población de que tenemos que tener nuestra mochila a las 72 horas. Esta mochila a las 72 horas deberá tener medicamentos, utensilios básicos para curaciones, como un mini botiquín, deberemos tener enlatado para poder subsistir 72 horas, agua, frazada, nuestros documentos importantes que son las cédulas, que son las partidas de nacimiento de nuestros menores, la escritura de nuestras casas en una bolsa para que no se puedan mojar y demás. Y tener nuestra mochila a las 72 horas. Esto es importante y tener la mano para poder salir. Recordar también en estos tiempos lluviosos, mantenernos abrigados, recordemos que todo el tema de enfermedad respiratoria, los cambios de clima y demás propician que puedan hacernos más vulnerables a la enfermedad respiratoria. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.